Tengo tanto, tanto que decirte y todo un tema, para nada es suficiente No es terquedad, escucha la canción, todo esto se me escapa del corazón Sé que tú y yo podemos estar juntos, algo que nos nace por eso no pregunto Si quieres ser mi novia porque ya te siento así, no quiero a nadie más, a nadie más junto a mí Ay, si supieras cuánto te amo, apenas te vas y ya siento que te extraño No puedo evitarlo, es algo inusual, tú, la mejor casualidad Ay, si supieras cuánto te amo y todo lo que hago es mi modo para demostrarlo No imaginas lo que haría por ti con tal de verte sonreír Y eres todo, todo lo que más anhelo, no creí conocer a la chica de mis sueños Eres tú mi locura, mi locura de amor, eres tú la cura para cualquier dolor Si amo la sonrisa que cautiva mi alma, no sabría qué hacer sin tu mirada Que ilumina cada día en la salida, no importa si un minuto mi momento de alegría Ay, si supieras cuánto te amo, apenas te vas y ya siento que te extraño No puedo evitarlo, es algo inusual, tú, la mejor casualidad Ay, si supieras cuánto te amo y todo lo que hago es mi modo para demostrarlo No imaginas lo que haría por ti con tal de verte sonreír Ay, si supieras cuánto te amo Maravilloso talento, ya ha estado con nosotros y de verdad, Álvaros, un gusto Bienvenido, maestro Qué gusto tenerte acá Ah, caramba, querido Maestro Él es el maestro en los controles Oye, ya está la guaguita Ahí está, el segundo bebé Séntate, papá, séntate, así te escuchamos mejor Ahora Segundo, oye, qué buena producción, che, me encantó Qué buena cosa 100% de ustedes Correcto, 100% nacional, el producto trabajado acá Justamente con material, es más, innovamos más que todo a la música urbana acústica Que nadie se animó a sacar acá Es que es difícil, maestro, es difícil de entenderla, es un reto importante E interpretarla, justamente Oye, qué lindo tenerlos acá, de verdad Ustedes se van a presentar al 26 en la Casa del Corregidor Correcto Oye, buenísimo Y vamos a hacer partícipes también, y a partir de las 8 y media de la noche 7, 95, 87, 178 Oye, Alvarito, ya está lista la guagua Exactamente Qué maravilloso Oye, pero trabajas tú a una velocidad Ha tenido que ser, porque precisamente en lo que es a la música, el tiempo nos pisa en producción Y tenemos, o sea, es un trabajo que viene con mucho impulso Los vamos a poder ver a las 8 de la noche, entonces, en la Casa del Corregidor Correcto, estamos justamente con diferentes intérpretes también de la música urbana Y en especial justamente con Álvaro Interpretando justamente este disco que lo tiene en manos Maestro, puede haber una llapita Sí, claro que sí Como decir, queremos cerrar la semana con la narita, vamos con una cosita más Sí, claro que sí Maestros, gracias Ahí está el disco, lo puedo mostrar en pantalla Claro que sí ¿Dónde lo encuentra la gente el disco? ¿Te llama por teléfono? Directamente por teléfono al número que ya dio o al 772-89-732 también 795-378, gracias Maestros, un gusto, bienvenido siempre Y gracias por volver, ¿te habías comprometido a volver? Gracias hermano Música entonces, gracias, chau Yo quiero ser tu héroe con poderes reales Si quieres aceptarme ya no puedo ocultarlo No evites imaginarte junto a mí Lo único que puedo ofrecerte Yo ser tu castillo ambulante Recorriendo nuestro mundo de las manos En vidas futuras no soltarnos Yo quiero ser tu héroe con poderes reales Si quieres aceptarme ya no puedo ocultarlo No evites imaginarte junto a mí Lo único que puedo ofrecerte Yo ser tu castillo ambulante Recorriendo nuestro mundo de las manos En vidas futuras no soltarnos Hipnotiza tu sonrisa me robas el aliento Siento que me falta todo cuando no te veo Eres sol que ilumina la centella de alegría Si no estás me perdería No sé qué haría ¿Qué sería de mí si no estás aquí? ¿Podría seguir o podría vivir? Y claro que sí La diferencia en mi existencia sería el matiz Tono gris Quiero ser el bueno de los malos episodios que vives Sonrío si también lo haces Sonrío si también lo haces Payaso en días tristes cerrando cicatrices Escúchalo del corazón mientras te abrace Te regalo mi fuerza, pido ser felices Elijo inicios y noción a finales Daría la vida por verte sonreír Bendición divina si fuera junto a mí Quiero tenerte, abrazarte, por besarte soy capaz de ser